Los ejercicios son importantes para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Si tienes algún problema de movilidad, algún problema del corazón, algún problema cerebral, cualquier incongente que tenga azúcar en la sangre, si tomas la decisión de ejercer 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, si no te desaparecen las enfermedades, pues obviamente te las ayudas a sobrellevar. Vamos a ver duro, 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 más duro, más duro, más duro, más duro, más duro.